Hola amigos, pendientes de todo el vídeo, y entérate de las promociones, venimos con sorpresas, y vamos a estar regalando Parley con datos VIP, pendientes. Bueno en el fútbol, nos mató el club bruja, hoy no quiso ganar, pero tomen nota y esperen el partido de vuelta y verán la paliza que va a meter, me atrevo a decir que va a ganar por más de un gol de diferencia, y en el béisbol si matamos la liga pegamos el Parley, y el regalo que les dimos aquí también se dio, la baja de Texas. Ah por cierto miren el confirmado que les dimos hoy a todos los afiliados pagando cuota de 3,40, el Bristol City de Inglaterra. Sin lugar a dudas, el trámite del partido será intenso y abierto a lo largo de los 90 minutos de juego. Y decimos esto porque ambos conjuntos proponen y van siempre hacia adelante. Sin embargo, si consideramos la mayor jerarquía de los suizos, creemos que la apuesta John Boyce ganará cualquier mitad resulta interesante para apostar. Recuerda que los serbios son combativos e incómodos de superar entre líneas, pero podrían sufrir en defensa desde la etapa inicial. Pinta para ser un duelo parejo por momentos, pero favorable a los helvéticos por su dinámica y verticalidad al momento de atacar. Ahora el objetivo del plantel es sumar una victoria en casa para llegar a la vuelta con relativa tranquilidad. Buscará exprimir al máximo su fortaleza ofensiva, la cual le permitió ganar de manera clara la liga suiza en la campaña pasada. Es conocido por anotar muchos goles y por atacar de manera constante. Por esto KJ te recomienda para jugar la casa gana cualquier mitad del John Boyce. Ahora por Paypal, puedes pagar la nueva afiliación de 3 días. En esta afiliación te vamos a dar por 3 días 2 jugadas directas, para que te afinques, y te ganes un montón de dinero. Pero, tu escoges el día que jugar, por solo 5 dólares por Paypal, puedes cancelar 3 días de jugadas directas. Si no tienes cuenta Paypal creala es muy fácil, y rápido, y empieza de ganar mucho dinero con esta promoción especial. Pendientes. Este va a ser, mi primer regalo, para hoy. Mi segundo regalo de hoy, lo va a defender este logro. Tomen nota. Afiliarte a nuestros planes, desde cualquier país es muy fácil. Solo vas a una oficina de Western Union, y depositas el monto de tu mensualidad. Pasas el ticket del pago, y comenzamos de forma inmediata a pasarte los datos día a día por WhatsApp. También puedes pagar por Paypal. Escríbenos y te damos los datos de a quien debes transferir o depositar. También tenemos cuentas bancarias, en todos estos países, para hacer más seguro, y rápido tu pago. Gracias por su apoyo. Hoy pasamos los 30 me gustan y les dejo aquí el tercer dato de regalo. Aquí les voy a dejar, los datos con los que vamos a poner a los banqueros a temblar. Vamos con todo. Hoy todos se ganaron el cuarto logro del día, pendientes. Este logro va a defender, la bomba del día de KJ. Este es mi último regalo, en este partido de la Championship de Inglaterra, un partido bastante entretenido entre el Cardiff y el Uderfield. En este encuentro el Cardiff parte como favorito, pero manejo información que, tiene muchas piezas importantes lesionadas y quizás no van a jugar por eso, me gusta como una opción importante jugar la doble oportunidad del Uderfield. Pagando una cuota de 3,80. Aquí te dejamos, todas nuestras redes sociales, para que nos contactes por cualquier pregunta o duda. En Facebook, todos los días publicamos foto de los Parley que pegamos, y por Twister, pasamos de vez en cuando datos en vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!